como anunciamos al inicio de este capítulo que uno de los artistas del género urbano presentó su nuevo trabajo pues llegó el momento de hablar de él nos referimos a negro bay quien sorprendió a sus seguidores en la tarde de ayer con el concierto que veréis a continuación en la tarde de ayer guirles negro bay presentó su nuevo trabajo una obra compuesta de las canciones más exitosas de este cantante en las que este artista denuncia varias situaciones de la sociedad caminos es el título de este nuevo proyecto y lo presentó a inicios de este mes en el centro cultural de España en Bata para que su público matense no se sienta excluido y la noche de este viernes le correspondió a los barreros y lo hizo en el centro cultural de España en Bata en cuanto a la actuación los que lograron llegar pudieron disfrutar al máximo del chute el recorrido que él tiene experiencias son caminos a recorrer no de hecho lo puso en plural experiencias vividas como artista y como persona para el público asistir a este concepto ha valido el apoyo de tal forma que algunos le calificaron de la siguiente manera es una sensación única lo de ver actuar a una leyenda viva como es negro bay por lo menos yo le considero así uno de la vieja escuela y que siempre sus besos han llegado fiel a su estilo y a su arte él es como un medio de transporte para saber que es lo que ocurre aquí cabe mencionar que durante la noche algunos quisieron hacerse con alguna copia de nuevo trabajo de medio cosa que no se pudo pero el cual explicó como se podrá conseguir las ventas las hacemos más por las páginas de streaming y las páginas de descarga de música entonces son páginas monetizadas una de las cosas que dieron un toque distinto al chute fue la actuación de Katrina quien presentó algunas de las canciones de su repertorio como ya se encierra para el cierre del mes de marzo con violando llama a negua le correspondió concluir el mes de abril en el ciclo cultural de España y Malabue convirtiéndose así que la última persona en actuar con esta institución No te vayas, no te vayas